Música Hola, es un pedido de a la vez la campaña 23 Música Bueno, me sale un delor Me parece que es este De aquí Precio catálogo 11.99, ganancia de 3.10 Espejo, es este de acá Sirena 29.99, ganancia de 5.17 Mallas para niña Este es el para mi hija 99.99, ganancia de 17.24 Pulsera de elemento aire Es este de acá 64.99 Bava de caracol Bueno, ganancia de 6 Este de aquí Sigue varias labiles de la lipom black Cada uno cuesta 49.90 92 Y Uno Tres Tres Parece que son todos De esa línea Después Pilas Pedí 3 41.97 No, ganancia de 7.23 Que son estas de aquí Después sigue Garrafón niña Que es este de aquí Ay Jajaja Esta es la segunda parte De mi pedido Ya la había grabado Pero Se borró No sé qué le pasó Bueno Seguía un garrafón Ese ya lo entregué Garrafón niña 39.99 Una ganancia de 6.89 También tenía varios Labiales Pero igual ya los entregué Y solo me quedaron estos cuatro Garrafón Garrafón de 49.99 Una ganancia de 12.92 Ah, me falta un set limpiador de oídos Que está aquí Este de aquí Por esta parte de acá Es donde limpia Esa cuesta 19.99 Una ganancia de 5.16 Perfume para Ropa Venía el 2x1 19.90 Una ganancia de 18.10 Pero en automático Te llegaba el otro Buen fin Que se supone Que a nosotras Nos cuesta 124 Y aquí dice Que el precio Catálogo Es de 235 Me parece Algunas las dieron En 180 Este es 124 Y pedí un Catálogo Igual un paquete de 5 Que ya no los tengo Ya los entregué 30.16 Uno gratis Voy a aprovechar Para Mi pedido de abono Que fue muy poquito Según yo Nada más era esto Estos dos Y también le pedí a ella Una crema Y ella me regaló Unos delineadores Estos delineadores Este también De aquí Este otro delineador Dos rímel Y este Que es Como Ay Para guardar cosas Perdón si se traba Es mi celular Bueno no puedo sacarlo Es un tropecito Me parece Para el cereal Para la frutita Pero es con La imagen de Mini o Mimimo Y ahorita les grabo Lo de jade Este es mi pedido De jade No tengo a la mano La factura Así que les voy a pasar Los productos Tijeras Cortés Y después Les pongo Por aquí El precio Delineador Pulsera Para dama Un peine Pulsera Ojo turco Se dice La magia La haces tú Crea en ti misma Es una taza Dino al racismo Y acepta Mis negras Intenciones Y este dice Nuestro amor Es de otro planeta Una crema Para manos Varios Barnices Y este Que son Dúo de sombras Efecto metálico Me falta mostrarles Esto de Arabella Correctores Jarra con vasos Crema Botella de agua Esta de Clorfila Habían recomendado Me había dicho Una chica Que era muy buena Y la verdad Es que yo la usé Y no noté ningún cambio Así que si la chica Que la usó Ella si notó cambio Que nos dijera Bueno Que me comentara Cómo Este Que cambios notó O en qué le ayudó Porque yo no noté Cambio En el cabello Protege del daño Por secadoras Plancha Tinte Y clima Repara Puntas a ver Resequedad Perdón Ay Combate la resequedad Evita la caída Y quiebre Esta es una crema Este trae el Padre Nuestro Faja Barnices Un boxer Brillo Este es perfume Me parece Mandarina Naranjas Limón Frambuesa Jasmine Rosa Painilla Y amizcle Sándalo Y caramelo Unas tazas Un babero Una lonchera Y este Que es Ah Es luz Una lámpara Cepe de dientes Ácido glutámico Un vibrador Y un ángel Y bueno Ah Unas manzanas Un libro De recitas de cocina Y este Yo la verdad Es que para eso Los ocupo Para el té Bueno Para Ordenar Las recitas de té Y esta es Una Blusa térmica Luego aquí está Extracto de granada roja Presa Y almendras Esos son los productos Que te dan Anancio Mayor Por una invitada Un dúo De min Son este Como bolsas Para guardar cosas Por dos Y por tres Y esto es Mujer bella Soñadora Y triunfadora Esta colección Es para ti Dice Tu entrega Y constancia Te hará ganar Únicamente ingresa Tu pedido C25 C26 Y C1 Y C2 Con 1300 Precio folleto Cada uno O acumulado 5200 Por las cuatro campañas Y listo Ya es tuyo Miren Contiene un tazón Cuatro tazones De 460 mililitros Una jarra Cuatro vasos Dos refractarios Cuadrados con tapa Un refractario Rectangular con tapa Y bueno Esto ahora si Ya es todo Por el video Gracias por verlo Bye Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video